La pregunta era, ¿qué ustedes habían entendido de la primera sesión que tuvieron en este curso? Se les presentó, por decir, las competencias y los desempeños que ustedes deberían desarrollar en todo este proceso. Asimismo, se les presentó la metodología de todo el curso, cómo se iba a desarrollar, cómo debe ser la participación en nuestra aula virtual. Entonces, a ver, ¿alguien podría decirme cómo lo he entendido o qué no he entendido? A ver, Karina, adelante Karina. Mis buenas noches. El problema de cobertura, o sea, no estaba presente en el clase, pero sí estaba, pues me salía el Zoom. No he entendido bien, o sea, la clase de la anterior y no sé si fuera tan amable, podía repetir para poder entender mi cita. Gracias. Ya. Ahora, ustedes tienen el PPT. Generalmente, ahí se les estaba explicando, por ejemplo, en forma así precisa, sobre las competencias que ustedes van a desarrollar, sobre la base, sobre cómo nosotros, cuál va a ser la metodología de participación. Nosotros estamos hablando de comunicación oral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa comunicación oral? Que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar bastante. Entonces, todo el curso se basa en eso, en conversar, dialogar, participar, pedir la mano, ¿no? Preguntar. Algunas veces les voy a pedir que ustedes hagan las preguntas, otra vez que respondan. Entonces, es muy participativo este curso. Entonces, por eso les pido a ustedes que estén muy atentas a todo lo que se va a trabajar para que puedan tener esa facilidad de poder responder a las interrogantes, dar sus aportes, sugerencias, ¿no? Ese es el curso de hoy. Porque un curso, el curso oral no lo vamos a hacer, por ejemplo, yo no voy a poder evaluar a aquellas personas que están calladitas, ¿no? ¿Se podrá evaluar la comunicación oral, el desarrollo de la comunicación oral en una persona que siempre está calladita? A ver, ¿tú qué dices, Geraldine? A ver, ¿podré evaluar? No, no se podrá evaluar, no, no se podrá evaluar, la clase pasada se dio tres puntos en la comunicación, ¿no? Ahora en clases, ahora en estas, que hubo en las clases virtuales, lo que es la comunicación con los padres, con los niños. El otro era un desarrollo oral, un desarrollo empático y también debate, el debate entre compañeros, las opiniones. Claro, o sea, tiene que haber una forma para podernos comunicarnos adecuado, ¿no? Tiene que ser respeto, tenemos que saber pedir la palabra. O sea, vamos a poner en juego todas aquellas actitudes para nosotros cuando nos enfrentamos ante un público, ante otra persona, ante mis estudiantes sobre todo, ¿no? Cómo nos comunicamos con ellos y también cómo ellos deben desarrollar la comunicación oral, ¿no? Porque la comunicación oral es bien importante para poder desarrollar el ejercicio de ciudadanía, ¿no? El ejercicio de ciudadanía, ustedes saben que hoy día esta pandemia, como dicen, nos ha desnudado y nos hemos podido dar cuenta de que no sabemos, no somos tan tolerantes, no somos tan tolerantes. Entonces, la comunicación oral ayuda, ayuda a que nuestra comunicación con las otras personas, con nuestras amistades, con los vecinos, con mis compañeras, con mi profesor, sean adecuadas, se den en un clima adecuado y pertinente para podernos entender entre ambos, ¿ya? Entonces, frente a eso, también les dejé una lectura, ¿no? A ver, ¿quiénes han leído esa lectura? A ver, ¿alguien podría compartir con nosotros algo de la lectura lo que he entendido? Porque la tarea era hasta el día de hoy, ¿no? A ver, ¿quién quiere compartir parte de esa lectura? Mis buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nancy. Buenas noches. Sí, con respecto a la lectura, era pues, en principio muy interesante, ¿no? Se trataba del trato que daban unas personas, pues, unos seres humanos a unos animales. Y los animales estaban ya, como se dice, hartos de ese trato, ¿no? De que ellos siempre daban, por ejemplo, las gallinas, los huevos, la vaca, la leche. Pero el hombre que los administraba a veces los dejaba sin comer, ¿no? Y ellos un día agarraron y se comenzaron a sublevar, ¿no? Agarraron y botaron al amo y a los dueños, ¿no? Pero dentro de estos animales creció una rivalidad, ¿no? Una, este, que, este, entre, en sí, entre los chanchos, ¿no? Ellos al principio habían puesto unas leyes, ¿no? Unas leyes para que todos éramos iguales, que nadie podría dormir en, en, en camas, en, en camas, ¿no? En colchones, pero, eh, luego, este, Napoleón cambió, cambió todas esas leyes que habían colocado, ¿no? Pero tuvo, como dicen, ¿no? Este, esa estrategia, es, este, o sea, cómo manipular a los demás animales. Y, pues, este, como los, algunos de los animales no sabían leer, todo le hacían caso a estos animales. Eso a mí es lo que podría comentar. Muy bien, muy bien, Nancy, claro, muy bien, gracias, Nancy. Así tenemos que, a ver, Karen, a ver, Karen Tania Galarza, a ver, brevemente, díganos su, lo que, lo que más le ha llamado la atención de este texto. Ya creo que sí fue Karen. Entonces, a ver, vamos, Geraldine. Geraldine, ¿te levantó la mano? Sí, mi, en esta lectura. Sí, mi, bueno, esta rebelión en la granja es muy interesante porque se asemeja un poco a la actualidad. En la rebelión, ¿no? En rebelarse, a poder dar, expresar lo que uno siente, ¿no? Como ellos son animales, no podían hablar, pero sí podían actuar por instinto. Entonces, el granjero, en este caso, vendría a ser el gobierno y la granja vendría a ser nosotros, ¿verdad? Muy bien. En este caso, en la granja, los animales trabajaban, los animales exportaban, los animales daban. Pero, como no podrían expresarse, comenzaron la rebelión. ¿Por qué? Porque el viejo mayor, que era un cerdo, que era viejo, era antiguo, sabía. Es igual que ahora nuestros abuelos, que dicen gobierno tras gobierno, y lo mismo, y lo mismo. Y como dicen, ¿no? La juventud de ahora se tiene que rebelar, y lo hicimos, o sea, lo hicimos un tiempo cuando Vizcarra salió y entró un nuevo presidente que uno no sabía quién era, de dónde había salido, los jóvenes se rebelaron. Entonces, en esto de la granja es parecido. Entonces, al final, los animales, en este caso, que es Napoleón, votó a Snowboard, otro cerdo que quería que la educación siga, que la educación progrese, que los animales puedan tener una base educativa. Porque sin educación no podemos tener valores, no podemos tener actitudes, no podemos tener nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Como vio que todos estaban con el otro cerdo, él quería tener el poder. Al tener el poder, él, los mandamientos que habían puesto, los rompió. Rompió todos los mandamientos, hizo y deshizo, comenzó a lucrar con nuestro trabajo, hacía trueques, ¿no? Le lavaba los huevos y a Napoleón le daban comida, le daban alimentos para él. ¿Y qué hizo Napoleón? Ya no le daba comida a los animales. Racionó la comida. Y los hizo trabajar, trabajar para él. Y al final, los animales veían al cerdo como persona. Ya no lo veían como animal. Ya lo veían como persona. Los animales lo veían a Napoleón convertirse ya como Jones, como el granjero que votaron. Ese es mi análisis, ¿no? La obsesión al líder, al poder, sin verlo a los demás, sin ver al costado, a la derecha o a la izquierda. Solo ver uno mismo y eso también está mal. Muy bien, muy bien, Geraldine. Miren, ¿cómo es, no? Cómo una historia nos puede a nosotros llegar a hacer reflexionar sobre los hechos que suceden en nuestros lugares, ¿no? Entonces, creo que así como hemos tenido la oportunidad de leer este texto, este libro, vamos a seguir leyendo otros libros, ¿ya? Pero en diferentes estrategias. Eso solamente quise hacer como calentario porque hoy día tenemos otra sesión, ¿no? Hoy día ya tenemos que entrar en lo que es la comunicación, que es comunicación, ¿ya? Entonces, les voy a presentar mi... Disculpen, chicas, yo sé que todas quisiéramos hablar durante todo el... Pero listas para levantar su manito cuando ya empecemos con la sesión, ¿ya? Muy bien. Hoy día nosotros tenemos el curso de comunicación oral en la educación superior. Entonces, hoy día sería nuestra sesión número dos. Entonces, para recordar o refrescar lo que se había trabajado la semana anterior en nuestra primera sesión, voy a explicarles brevemente cómo se da, ¿ya? Muy bien. Dice, propósito del curso, ¿no? Dice, el propósito de este curso es desarrollar las competencias comunicativas orales en la educación superior pedagógica. O sea, en ustedes. Competencias comunicativas orales. Y estas competencias comunicativas orales solamente se desarrollan hablando, conversando, dialogando, ¿no? Cuando estamos mudas, no vamos a poder hacer eso, ¿no? Entonces, por eso, todas deben estar listas, ¿no? Para participar, conversar, como le dije, aportar, ¿no? Y cómo vamos a desarrollar esta competencia oral comunicativa, dice, a través de diversos géneros discursivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serán esos géneros? A través de debates, ¿no? A través de lectura, ¿no? Discurso, teatro. Todo eso tenemos que hacer para desarrollar la comunicación oral. Porque escribiendo no voy a desarrollar. Para eso tienen otro curso que se llama seguramente la competencia escrita, ¿no? Entonces, hoy solamente nos vamos a dedicar a la comunicación oral. Utilizando, ¿qué? Recursos orales verbales, recursos no verbales y recursos para verbales, ¿sí? Considerando el enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales del lenguaje. Esto, por ejemplo, esta última parte que es el enfoque del área de comunicación en lo que es la educación básica regular, ¿no? La educación básica en el Perú es el enfoque comunicativo. ¿Por qué decimos enfoque comunicativo? ¿No? ¿Por qué se habla de un enfoque comunicativo? ¿Por qué? Porque nosotros debemos desarrollar nuestras competencias orales, escritas, o sea, nuestra competencia comunicativa, debemos desarrollar utilizando lo que sucede en nuestro medio. Por ejemplo, ¿para qué yo hablo? Por ejemplo, hoy día, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo, estoy dictando un curso. Entonces, yo me he preparado para conversar sobre este tema con ustedes. Entonces, esa es una práctica social en la educación, ¿sí? Es una práctica social. ¿Para qué utilizamos, por ejemplo, la comunicación oral? ¿Para qué otra cosa? A ver, Cintia, a ver, ¿para qué utilizamos la comunicación oral? A ver, Dina, Dina, a ver, usted, dígame, ¿para qué utilizamos la comunicación oral? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora, compañeras. Bueno, la comunicación oral, nosotros la utilizamos para comunicar, ¿no? Para transmitir nuestros sentimientos, nuestras formas de pensar, para expresarnos, ¿no? Que podemos expresarnos de muchas maneras, ¿no? Pero la comunicación es muy, muy importante, ¿no? Una manera, este, fácil para comunicar y transmitir lo que nosotros, este, queremos transmitir, ¿no? Así como las clases que usted nos está, este, comunicando, transmitiendo, mediante una comunicación oral. Y, ¿no? Dígame, ¿no? Dígame, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, Elena García levantó la manita. A ver, diga usted, Elena, a ver, ¿qué más podría usted aportar, además de lo que dijo nuestra compañera? Bueno, es un proceso por el cual dos o más personas intercambian conocimientos, pensamientos, opiniones, ideas, ¿no? Nos permite dialogar. Ah, exactamente, eso es, ¿no? Cada vez que nosotros hablemos, vamos a prender nuestra camarita también, ¿ya? Porque cuando nosotros nos comunicamos, hablamos, cuando hablamos con otra persona, nuestro rostro también dice muchas cosas, ¿no? A veces, como, por ejemplo, con un gesto, puedo decir que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Con un gesto, de repente, puedo decir que no estoy en, que estoy en desacuerdo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos, cada vez que participemos, abrimos nuestro micrófono y prendemos nuestra camarita, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué entenderemos por comunicación? Nuestra amiga ya, nuestra compañera ya lo dijo, ¿no? Entonces, vamos a pasar rapidísimo esa parte. Miren, aquí, tantas formas de comunicarnos, ¿no? Una niña está hablando, una secretaria o funcionaria está llamando por teléfono, esa es otra forma de comunicarse, una forma oral. Aquí, en la tercera imagen, hay personas que están dialogando, parece que fue una asamblea, una reunión, ¿no? Y en la cuarta, los niños están jugando y seguramente, para hacer ese juego, se han tenido que, han puesto de acuerdo, han conversado, han dialogado, ¿no? Entonces, miren, en todos los espacios se da la comunicación. Entonces, nosotros somos personas, somos seres eminentemente, ¿no? Sociales, y por ser eminentemente sociales, el lenguaje que utilizamos juega un papel muy importante para hacer entender, como dijeron ustedes, mis sentimientos, mis opiniones, mis ideas, ¿no? Y pueda ser entendido por la persona que me está escuchando. Porque si yo no hablo claro o tengo otro tipo de idioma, otro tipo de lenguaje, entonces, quien me está escuchando no me va a entender. Por eso yo les pido, si hay alguna palabra que yo exprese y ustedes no me entienden, entonces, me dicen, alto, profesora, esa palabra no la conozco, por favor, dígala qué significa, ¿ya? Entonces, de esa manera nos vamos entendiendo, ¿listo? Entonces, esta es la comunicación, ya ustedes con sus propias palabras lo dijeron, esa es la comunicación, ¿ya? Entonces, comunicarnos adecuadamente es genial, porque así voy a saber lo que sucede en mi contexto. Todos comunican, ¿no? Todos comunican. A veces comunican algo cierto, también comunican cosas falsas, ¿no? Y nosotros tenemos que saber reconocer eso, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que investigar, ¿no? Porque para hablar algo nosotros tenemos que estar seguras de lo que, de que ese hecho o ese suceso es cierto, ¿no? Y para eso tenemos que leer, investigar, buscar información en diferentes medios, ¿no? En utilizar diferentes recursos, ¿no? Porque no solamente nos podemos ir con nuestros saberes previos a alguna conversación, algún diálogo o algo que quiero yo hacer, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, cuando estuve en un curso sobre mediación literaria, que tuvimos un profesor colombiano, Didier Álvarez, que es súper genial el profesor, ¿no? Él decía, ¿no? Que si nosotros no sustentamos con argumentos, con bibliografía, ¿no? Lo que decimos simplemente son cantinfladas, ¿no? Es cantinfladas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Que para cuando yo quiero argumentar algo siempre debo tener alguien, ¿no? En quien me respalde que lo que yo digo es verdad, ¿sí? Siempre tenemos que buscar fuentes de información que respalden, que me ayuden a mí, ¿no? A decir que lo que yo estoy proponiendo es válido, ¿no? Risto. La comunicación verbal, dice, ¿no? La comunicación verbal se da de dos formas, ¿no? Oral y escrita. ¿Sí? Dos formas, oral y escrita. Hay otro tipo de comunicación, pero para el propósito de este curso solamente queremos una de ellas, ¿no? Pero la comunicación está dentro de la forma de comunicación verbal. Entonces, oral se transmite a través de la palabra. Ahora, hoy día yo estoy comunicándome con ustedes de forma oral. Y ustedes cuando les hago la pregunta, ustedes también me responden de forma oral. Y la forma escrita, dice, es un texto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar la comunicación oral. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, alguna interrogante que ustedes tengan? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Clarísimo, ¿no? Entonces, seguimos. Y dicen, ahí están los elementos de la comunicación. Esto sí, por favor, tienen que tomar en cuenta en todo momento. A veces nosotros cuando hemos estudiado en la, en nuestra secundaria, en nuestra educación básica, ¿no? Hemos estudiado los elementos de la comunicación, no los hemos aprendido de memoria, pero a veces no sabemos el sentido de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hoy en día sí, porque el enfoque comunicativo del área de comunicación, o sea, cómo nosotros debemos desarrollar las competencias comunicativas, debe responder a esto. Hay un emisor, hay un receptor, todo escrito que nosotros hagamos, toda comunicación oral que nosotros queremos realizar, debe tener un emisor y un receptor. Por ejemplo, en esta sesión, ¿quién es el emisor? Usted, mis. Usted, mis. Usted, mis. ¿Y quién es el receptor? Nosotros. 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 ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? Lo que hablamos. Lo que ustedes están hablando. Lo que nos está dando. Lo que nos está dando. La clase. ¿Cuál sería el código? La voz. El celular. El celular. El celular. El atopía, aéreo, aire. ¿Cuál sería el código? Oral. 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 El lenguaje que estoy utilizando. Ese es el código, ¿no? Y ustedes, como yo estoy hablando, ustedes me están entendiendo lo que yo estoy hablando, estoy preguntando. Ese es el código. ¿Y cuál es el canal? Las ondas sonoras. El celular. La lacto. Sonora. El aire. El aire. Ajá. ¿Cuál es el canal? El internet, pues, chicas. El internet. Claro. Las ondas sonoras de nuestras cosas. Porque a través de eso, ustedes me están escuchando, estamos interconectados, ¿no? Entonces, miren cómo así tenemos que ir analizando, ¿ah? ¿Y cuál es el contexto? El lugar o las circunstancias. En este caso serán las clases. Exacto, Nirvana. Es una, estamos en un contexto de aprendizaje. Es una sesión de aprendizaje. Por lo tanto, ese es un contexto educativo donde nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ese es el contexto. O sea, toda comunicación va a tener estos elementos, ¿sí? Entonces, generalmente, nosotros nos hemos olvidado, en este proceso comunicativo, nos olvidamos del receptor. Porque en la escuela escribimos, porque debemos escribir. Pero nuestros textos, ¿quién lo, quién lee? Nadie. Se quedan en mi cuaderno ahí, para luego de un, de, al final del, del bimestre o semestre, comenzar nuevamente a estudiar a chancar para dar el examen, ¿no? Así hemos estudiado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, terminaba, ya llegaba para el tiempo, los exámenes finales decíamos, uy, nos íbamos a estudiar a, a, a comernos de nuevo el cuaderno. Pero hoy en día, ya no se debe aprender así, ya no se aprende así lo que es la, ¿cómo se llama? Las competencias comunicativas. Ahora debemos aprender en situaciones reales, ¿sí? En situaciones reales. Muy bien. A ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Listo. Vamos conmigo. ¿Todo claro? Muy bien. O sea, veinte, ¿no? Ya no van a necesitar volver al cuaderno o a la, o a la, o a la diapositiva para, para saber lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Ahora, nosotros hablamos, conversamos, ¿no? Dialogamos con otras personas. Este lenguaje, nuestro lenguaje que nosotros utilizamos tiene unas funciones, ¿no? A ver. Natalie Chamorro, a ver. Lea usted la primera. Función apelativa. Ya, 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 este, función apelativa, se orienta al receptor puesto que el emisor pretende llamar su atención, persucudir o provocar en alguna respuesta y lograr una reacción de este lenguaje. Dirigido a la efectividad ha adquirido una gran importancia con la publicidad. Gracias. Ya, ya, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué significa esta función apelativa? Maestra, creo que acá nos va a entender que en este caso, como dice, ¿no? Acá se orienta al receptor. Entonces, el emisor va a pretender siempre llamar la atención o captar la atención para, en este caso, tener una respuesta por parte del receptor. Ajá, por ejemplo, a ver, Nirvana, por ejemplo. Por ejemplo, acá no, no, puede ser, por ejemplo, en un titular de un noticiero o algo así. Ajá, ajá, exacto. Ponen el titular como, por ejemplo, dice, audio bomba, ¿no? No te pierdas el noticiero de que tenemos un audio bomba, ¿no? La última, Castillo, se le encontró ese, no te pierdas el desenlace de esto, ¿no? Entonces, eso es la función apelativa. Recurrimos a que los receptores, ¿no?, se interesen por lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo, pues, para convocarlas a ustedes, por ejemplo, para que lean, les guste, entonces yo tendré que decirles, sí, pues, ese texto es un maravilloso, tiene tales cosas. Entonces, despierta el interés en ustedes, entonces van a querer coger el libro o el texto que yo estoy presentándoles y van a querer leerlo porque les estoy presentando una cosa bien interesante, ¿no? Entonces, esa es la función apelativa. A ver, Mariela Monsalve, función emotiva, lea usted. Adelante, Mariela, con su cámara encendida, por favor. Ok. Función emotiva. Se centra en el emisor que manifiesta. Función emotiva. Ya. Se centra en el emisor que manifiesta pena, alegría, entusiasmo, miedo, terror, sorpresa, etc. Los ejemplos más característicos son... Ok. No tanto se ve porque estoy en mi celular. Son las interacciones y el uso de giros y exclamaciones. Ajá. ¿Eso qué significa? A ver, Natalie Chamorro. A ver, Natalie, ¿qué significa eso? A ver, ordena un ejemplo. O sea, a mí, con las cosas que como reaccionas, con los sentimientos, con el entusiasmo, con el temor que una persona puede reaccionar a lo que te dicen. Claro. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, estamos dialogando, conversando, ¿no? Y de repente me acuerdo de algo triste o estoy... Y se me caen las lágrimas, ¿no? Y comienzo un poco triste, ¿no? O de repente estoy hablando y les digo, chicas, miren, hoy día estoy conversando, haciendo el curso y de pronto les digo, Quien responde tiene cinco puntos más. Uy, todas dicen yo, 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 ¿no? Entonces se van a pelear, ¿no? Entonces esas cosas te generan cambios, que van a generar cambios en el que me va a escuchar, ¿no? En el receptor, en los receptores te genera cambios. Miren la función que tiene. Y esto tenemos que nosotros tener claro, ¿no? Porque de acuerdo a cómo nosotros nos expresemos, vamos a hacer que el receptor pueda entendernos, interesarse en lo que nosotros estamos. Y esto es lo que nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, para trabajar con nuestros niños, ¿no? Tengo que, a veces tengo que, por ejemplo, cuando les leo un cuento, ¿no? Ustedes que van a trabajar con niños pequeñitos, ¿no? Le van a leer un cuento. Entonces cuando yo voy leyendo el cuento, ¿no? De acuerdo a cómo se va desarrollando toda la trama del cuento, yo voy cambiando de rostro. Y de pronto el ogro apareció. Y entonces los niños muy cambian su actitud, ¿no? Y se ponen en alerta y se imaginan, ¿no? Esa es la función del lenguaje. Función referencial. A ver, ¿quién me dice sobre la función referencial? A ver, Amelia Pascasio. Amelia Pascasio. A ver, lea usted. Función referencial, denominada discursiva. Predomina una orientación hacia el contexto. Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia. Las personas utilizan esta función del lenguaje para expresar sus pensamientos y sus conocimientos. Su aspecto fundamental reside en formular una información verdadera, es decir, objetiva, observable y variable. Y verificable, ¿no? Muy bien. A ver un ejemplo, Amelia. Está con un bebito. No te preocupes, Amelia. Está con su bebito. No te preocupes. A ver, alguien que dé un ejemplo de esta función. Ya, por ejemplo, por ejemplo, el día de hoy, yo estoy utilizando, estoy haciendo uso de un lenguaje de acuerdo a esta función referencial. Porque hoy día estamos, les estoy explicando, miren las funciones del lenguaje, ¿no? Y les estoy diciendo que esto debe ser así, ¿no? Cómo se da, en qué momento. Les estoy explicando, ¿ya? Esa es la, esa es la función. Generalmente lo utilizan, por ejemplo, cuando se da un discurso. Cuando yo hago una ponencia. ¿No? En las sesiones de clase. Cuando ustedes van a dar sus clases a sus estudiantes. Porque lo que es, lo que van a presentar a sus estudiantes es algo que van a aprender. Entonces, ese es un conocimiento. Son los conocimientos que nosotros vamos a transmitir. ¿Ok? Eso es la función referencial. Bien. Maestra, una consultita. Acá, por ejemplo, dice, su aspecto fundamental reside en formular una información verdadera. Es decir, objetiva, observable y verificable. Cuando se refiere a objetiva, observable, me supongo que es algo real, ¿verdad? O sea, no es algo subjetivo, algo imaginativo. Sino se basa, en este caso, en conocimientos. El conocimiento. Exacto. El conocimiento que es, y es algo ya que ha sido verificado, comprobado, ¿no? No, investigado, ¿no? Por lo tanto, ya se le ha dado validez, ¿no? Entonces, cuando usted vaya a cualquier bibliografía, usted va a buscar esto, entonces va a encontrar que esto es verdadero. ¿Sí? Entonces, y lo estamos comprobando, ¿no? Claro que sí, maestra. Estamos poniendo de cuentos, entonces, vemos que sí se da, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso dice observable. O sea, que sí puedo verlo. Es verificable que yo voy a ir a cualquier puente y voy a decir que, ah, sí, eso es así. Ahí ya, más o menos así, por ejemplo, cuando hacemos algún artículo, una monografía, por ejemplo, el último, siempre ponemos lo que son las referencias bibliográficas. Es algo así, ¿no? Podría también. Claro, porque la referencia bibliográfica es la que le está dando, le está ayudando a decir que lo que está colocando ahí es verdadero. No es cantinfladas como nos decía Didier Álvarez, no son cantinfladas, sino es algo que usted ha investigado, por lo tanto, está diciendo lo que ha salido de la investigación, ¿no? Y es válido. Muy bien. Ya estamos, ya vamos entrando muy bien. Genial, genial. La función poética o estética. A ver, ¿quién? Mariela, no, no, Mariela ya participó. Vamos a ver quién ahora, a ver. A ver, Daniela Runátegui. Daniela. ¿Está presente Daniela? Berta Solís. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Berta. Adelante. ¿La función poética o estética? La función poética o estética, determinada por la relación del mensaje consigo mismo. Esta función se centra por la estética, por excelencia, en el arte, el diferente, es el mensaje que deja de ser el instrumento de la comunicación para convertirla en su objeto. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, cuando nos... Adelante, Caroline. Mis, por ejemplo, la poesía, los versos, todo lo que sea poético, que traiga palabras así, o sea, poéticas, así, rítmicas, puede ser ese tipo de comunicación. Exacto, eso es. Cuando uno pasa por la calle y hay un galán y te dice, ¿no? Qué hermosa, señorita. Hoy día, la mañana, ¿no? El sol ha brillado por su paso también. Eso, esa es la función poética, ¿no? Entonces, es cuando uno juega con estas palabras, ¿no? Y te llegan al alma, sobre todo, ¿no? Porque la poesía es el mensaje del alma, ¿no? Entonces, la poesía no es cualquier cosa, sino es algo que te llega al sentimiento, como es, ¿no? Entonces, esa es la función de un lenguaje también, ¿no? O sea, que cuando tú escuchas hablar, tus oídos se emocionan, los oídos, cuando a veces, cuando te habla alguien bonito, ¿no? También tiene esa función. Ahora, función fática. A ver, ¿quién quiere leer ahora función fática? Alguien que levante la mano, una sola persona. Y a Caroline, a ver, lea usted. Función fática. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, Miss, ¿puede ser una noticia? A ver, vamos a ver qué dice Sosima. Sosima, a ver. ¿Es posible que una noticia, cuando yo doy una noticia, se cumpla esta función? A ver, Sosima. Sí, Miss, buenas noches. ¿En qué momento? Por ejemplo, yo soy la reportera y estoy dando a conocer un noticiero. Tengo que cerciorarme de que mi voz sea, pues, acorde a la noticia que la estoy dando. Así mismo, por ejemplo, usted, para darnos las clases, tiene que cerciorarse de que nosotros la estamos escuchando, de que su voz sea un poco alto, un poco pausado, para poder entenderla mejor. A ver, vamos a ver, ¿qué dice Elena García? Elena García, ¿estás de acuerdo con lo que dice Sosima? Ay, espérese, Miss, para prenderme. Y ya, o sea, es para iniciar o terminar una conversación. Por ejemplo, iniciarla, por ejemplo, a decirle buenos días, buenas tardes, hola, bienvenido. Y finalizarla, como decirle hasta luego, nos vemos pronto, cuídate. Exacto, ¿no? Muy bien. Un momento, ¿no? También, ¿no? Yo voy a decir, un momento. Entonces, voy a enfatizar de repente algo y dice, ah, esperen este momento. Ah, como les decía, ¿se dan cuenta? Esa es la función fática. Muy bien. La función metalingüística. A ver, ¿quién se atreve a leer la función metalingüística? A ver, ¿quién? Elizabeth Quesada. Muy bien. Adelante, Elizabeth. Está apagado su micrófono. Disculpe, Miss. Ya, adelante, Elizabeth. Función metalingüística. Se centra en el código, se advierte cuando el emisor ha utilizado una palabra que no es del dominio del receptor. Y por ello, suele preguntar, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, se debe utilizar los mismos códigos para una buena comprensión y asegurar estrictamente el significado de la palabra que utiliza. A ver, ejemplo. Por decir, tenemos que utilizar las mismas palabras cuando nosotros nos comunicamos, ¿no? O sea, este, verbalmente debemos tener empatía entre los dos. Por decir, se me fue la palabra. A ver, que venga, que venga, que vuelva la palabra. Una buena comprensión. Tenemos los mismos adjetivos, ¿no? Por decir, una misma buena comprensión. Para que el receptor nos entienda, debemos tener el mismo idioma, mejor dicho. Exacto. El mismo idioma. Ajá. Claro. Debemos utilizar el mismo lenguaje. Por ejemplo, si yo hago en inglés y les hago clases en inglés, ni me van a entender. O yo utilizo un lenguaje muy exquisito. ¿Y eso qué significa, profesora? ¿Y eso qué significa, profesora? Entonces, no vamos a avanzar ni no vamos a entender muy bien, ¿verdad? Exacto, Elizabeth. Gracias, Lina. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿no? Saber con qué público, a qué público me dirijo, ¿no? Entonces, cuando estoy con mis niños, le voy a hablar hoy que la metalingüística, que la función poética, y los niños, ¿qué me estará hablando esta profesora? ¿No? Entonces, por eso dice que tenemos que saber con quién nos vamos a comunicar para poder utilizar un lenguaje adecuado, apropiado, ¿no? Y nos podamos entender. Muy bien. Muy bien, chicas. Y acá están claritas, ¿no? Ya no van a necesitar buscar el PPT para seguir leyendo. Muy bien. Ahora, un poquito que vamos a recordar lo que les decíamos en la primera parte, el enfoque del área de comunicación. Bueno, porque desde aquí ustedes deben llevar claro que este enfoque tiene, de esta manera tenemos que trabajar, ¿no? En la, las competencias comunicativas con nuestros estudiantes. Por ejemplo, dice, comunicativo, ¿por qué es comunicativo? Dice, es la capacidad de aprender a utilizar la lengua en diversas situaciones de comunicación de forma oral y escrita y adecuadamente. Se basa en los usos concretos de la lengua dentro de la dimensión de la interacción social y humana. Eso por eso es comunicativo. ¿Alguien lo ha entendido? A ver, ¿quién quiere explicar esta parte? Dos participantes. Karina, a ver. Usted, Karina. Explíquenos usted, a ver, ¿qué significa? Mis, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Mis, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Karina. ¿Me escucha? ¿Por qué soy mis? Ah, ya, mis. Ahí dice el comunicativo. En la palabra mismo dice capacidad de aprender a utilizar la lengua en diversas situaciones. O sea, nosotros, cuando nosotros nos vamos a ir en otro, o sea, nos vamos a visitar o viajamos, tenemos esa capacidad de comunicarnos, ¿no? En diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando yo viajo, me voy de acuerdo a mi capacidad, de mi propia inteligencia, voy a conversar con esa persona. Y eso es la comunicación, ¿no? Y en interacción social, o sea, en donde yo me voy, en grupo social, ahí con las personas que estoy haciendo unas asambleas. O sea, cuando estoy haciendo un debate a mi propia capacidad, yo voy a opinar, ¿no? Y lo que yo tengo, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. Gracias. Muy bien. Karina, y ahora yo les hago una pregunta. Si yo voy por la calle, ¿no? Voy por la solita, estoy, voy por la calle. Y estoy, voy hablando y toda yo así por la calle. ¿Qué diría la gente? ¿Qué me dirá la gente? Elizabeth, a ver, ¿qué me dirá la gente? No, está tu micrófono apagado, Elizabeth. Disculpe, Miss, tengo problemas con mi micrófono. Lo prendo, otra vez se paga. ¿Qué me dirás? Voy hablando por la calle, ahí solita, moviendo mi boca, hablando con mis manos. Que piensa que uno está loca, que estamos locas, que hablamos por demás, ¿no? Entonces nos sorprende la gente al vernos que nosotros estamos hablando solos. En realidad. No es normal que una persona vaya hablando sola por la calle. Claro, no es común, ¿no? No es común que uno hable, pues, solos, ¿no? Y de verdad, a veces pasa, ¿no? A veces pasa que están alterados y van hablando solos o piensan en voz alta, ¿no? Y la gente dice, eso está loco. Eso es lo que es. Y usted ha dicho una cosa muy cierta. Están alterados. Así es. Entonces, pero normalmente no nos vamos hablando por la calle solos. Entonces, por eso que dice, ¿no? Que la comunicación se da en una interacción. Así es. Interacción con otros, ¿no es cierto? Claro, entre dos o más personas. Entonces, para eso nosotros tenemos que desarrollar esas competencias. Acá nosotros podríamos decir, es fácil si yo puedo comer sin normal. No tengo que estudiar para poder hablar adecuadamente. No, sí es cierto. No es tan cierto. Nosotros tenemos que... Es falso. Todo lo que hemos visto, todas esas funciones del lenguaje, tenemos que tomar en cuenta para poder comunicarnos adecuadamente, ¿sí? Entonces, pero la comunicación se da en esta situación. Ahorita estamos en una interacción permanente. Yo les pregunto, conversamos, dialogamos. Ahí es donde desarrollamos estas competencias, ¿sí? Bien. Entonces, dice, el enfoque comunicativo debe partir de una situación real, ¿sí? O sea, no se puede dar en situaciones no reales. Yo debo aprender, ¿no? O desarrollar mis competencias comunicativas a partir de situaciones reales. Entonces, si nosotros miramos en el contexto y decimos, a ver, ¿cuáles son esas prácticas sociales donde nosotros utilizamos el lenguaje? Ya puede ser oral o puede ser escrito. ¿Cuáles son esas prácticas sociales? Por ejemplo, ¿para qué escribo, por ejemplo? ¿Para qué escribo? Para aprenderme. ¿Para informar algo mismo? ¿Por ejemplo, para qué? Comunicar o informar. Para informar. Por ejemplo, yo voy a escribir para informar. Por ejemplo, yo le voy a pedir la tarea que les he dado, ¿no? La tarea que lean ese libro y luego respondan esa pregunta y luego elaboren un texto. ¿Quién va a leer ese texto? Nosotros, 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 nosotros. Nosotros. El texto lo van a leer ustedes, pero lo que ustedes han escrito, ¿quién lo van a leer? Usted mismo. Ah, entonces, ¿quién ha escrito ese texto pensando en que yo lo voy a leer? ¿No es cierto? Entonces, siempre debe tener esa, es una situación, yo escribo para informar, yo escribo para, ¿no? Para dar y conocer algo. Alguien. No, yo no escribo por escribir. Antes nos hacía, en la escuela nos hacía escribir por escribir, porque nos llenaban la pizarra de cosas y nosotros teníamos que pasar al cuaderno. Y la mano se nos cansaba y por eso a nosotros no nos gusta escribir. No nos gusta escribir, ¿sí? No tenemos escritores acá, poquísimos. No tenemos lectores, poquísimos, ¿no? No nos gusta leer tampoco. O sí leer. Nos gusta leer poquito, ¿no? Entonces, acá vamos a leer, ¿ya? Acá vamos a leer, así no les gusta, aquí vamos a leer, ¿ya? Dice, debe tener un propósito comunicativo. A ver, en la tarea, yo les dejo una tarea, ¿cómo se llama? Que voy a leerlo yo, porque es para mí. ¿Cuál sería su propósito comunicativo de esa tarea que les he dejado? De que sepa que nosotros hemos leído la lectura y de dar a conocer nuestra respuesta. Exacto. Que han comprendido el sentido de esa lectura. Nos pidió determinar cuál era la idea central del texto. Exacto. Yo voy a leer y voy a decir, allá, por ejemplo, Nirvana. Voy a leer su respuesta. Ah, no, no entendió. Cero, le voy a poner. ¿No? Entonces, eso, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de comunicación. Ahora ustedes dirán, pero si yo hablo todos los días con mi vecino, con mi papá, con mis hijos, con todo, hablo siempre. Pero miren lo que tenemos que tomar en cuenta. No es una cosa así de, tan fácil, tan fácil, ¿no? Entonces, nosotros como docentes tenemos que conocer todo esto, ¿sí? Como futuros docentes. Listo. Ahora, acá, observen bien esto. Observen bien esa imagen. ¿Ya? Observen bien. Todo lo que quieran, pueden observar. Y luego voy a buscar a una personita que no ha, todavía no ha participado. A ver, para que todos observen, ¿no? ¿Ya? 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 Es un publicitario, Miss? Una publicidad. Publicidad. Ya, claro. Publicidad también. Pero yo, es un noticiero. Daniela, en esta imagen, primero. ¿Quién será el emisor? ¿Quién será el emisor? La señorita de la ficha. Ah, la periodista, ¿no? Ajá. La periodista, es el emisor. ¿Quién será el emisor? ¿Quién será el emisor? Nosotros, los que vamos a ver en las fichas, en la publicidad. Los que vamos a escuchar la noticia. Ajá. Nosotros. Porque vamos a escuchar la noticia. ¿Cuál es el canal? Es la televisión, Miss. La pantalla. El canal es la televisión. Ah, la televisión. El canal. El canal, muy bien. La televisión es el canal, ¿no? ¿Y cuál será el código? El idioma que utilice para poder dar la noticia. El idioma, Miss, que utilice. El idioma. El idioma. El lenguaje. El lenguaje que habla, Miss. Exactamente. Muy bien. ¿Y el contexto? ¿Cómo evitar el contagio por aire? ¿Cómo evitar la noticia? ¿Pero cuál es el contexto? La noticia. La que emite el mensaje. El mensaje, Miss, que trae. ¿Estás seguras? ¿Estás seguras? Pasó. Estás en la noticia. El mensaje podría... A ver, Lina. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, Miss, el mensaje que nos trae la noticia, ¿no? O el... Este... Ese es el mensaje, pues. Ese es el mensaje, pero ¿y el contexto? ¿El mensaje es la noticia, pero el contexto, ¿cuál sería? ¿La imagen está sorprendida? En el extranjero, porque nos habla la información para prevenir, ¿no? ¿El contexto sería que nos van a enseñar cómo evitar el contagio a través del aire? ¿Ese es el mensaje? No, ese es el mensaje. ¿Ese es el mensaje? ¿El mensaje? ¿El mensaje? ¿El mensaje viene desde el extranjero, Miss? Porque en lo que está diciendo la periodista. Sí, claro. Que eso es la noticia internacional, Luis. Una información que nos diga. La noticia internacional. Que se está dando... Hay un contexto de pandemia. La emergencia, mi... La emergencia sanitaria. Ah, claro. La emergencia, mi... La pandemia que estamos viviendo y en ese contexto nos están diciendo, a través de la televisión, cómo podemos evitar contagiarnos. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto. Por eso le digo, hay que tomar bastante, ¿no? Atención, ¿no? Para poder identificar eso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar un lenguaje, tenemos que ver en el contexto donde nosotros vamos a... Vamos a dialogar o vamos a hacer... Por ejemplo, si yo estoy yendo a una escuela, estoy con mis estudiantes ni con mis niñitos, mi contexto va a ser mi aula. ¿No? Ese va a ser mi contexto. Entonces, el contexto de la noticia es el contexto de la pandemia. Por eso nos están diciendo, ¿cómo evitar el contagio por aire? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicas. Ahora, ¿cuál es la situación comunicativa? ¿Y cuál es el propósito comunicativo? A ver. A ver, ¿quién me dice cuál es la situación comunicativa? ¿Y cuál es el propósito? Nalia, Crisóstomo. Muy bien, adelante. ¿Cuál es la situación comunicativa, Nalia? Prenda tu cámara por Nalia. Profesor, el internet está lento por la lluvia acá. Ah, ya. No te preocupes, Nalia. Entonces, adelante, vamos. ¿Cuál es la situación comunicativa? Hacer llegar el mensaje a la gente. Para que no se contagien por enfermedades, porque al respirar y al estornudar y al escupir al piso, contagiamos a varias personas. ¿Ese será la situación comunicativa o el propósito comunicativo? La situación comunicativa. ¿Y el propósito? El propósito a que la gente aprenda. Aprenda a respetar. O sea, cuando yo voy a comunicar, yo tengo un propósito, ¿no? Claro, profesora, que entiendan la gente, pues, profesora, que llegue la noticia en todas las personas y entiendan que no debemos hacer esas cosas. Exacto. Muy bien. En este caso, ¿se podría considerar la situación, por ejemplo, como estamos en tiempo de pandemia, la situación de la emergencia sanitaria y el propósito, en este caso, vendría a ser el prevenir el contagio, ¿no?, de este virus. Ah, sí, claro. Muy bien, muy bien. Caroline, ¿usted qué diría? La situación puede ser que hay mucho contagio y el propósito es dar la noticia para evitar seguir contagiándonos. Nos van a informar, ¿no?, informar a la población cómo evitar el contagio. Hay una situación, o sea, hay una, ¿cómo le voy a decir?, hay un contexto, ¿no?, que está sucediendo algo, ¿no?, está sucediendo algo. Por lo tanto, yo voy a alertar a la población a través de este medio. Entonces, por eso dice que las competencias comunicativas tienen que partir de situaciones reales. Es una situación real. Y la situación real que está ocurriendo es la pandemia, ¿no? Es este estado de emergencia en la cual nosotros estamos viviendo y por suerte estamos nosotros todavía aquí, ¿no?, porque nos estamos cuidando. Y el propósito es que informar a la población cómo debemos cuidarnos para evitar ser contagiados. ¿No es cierto? Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta, consultas? ¿Preguntas? Otro ejemplo más, por favor, Miss. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, Doris, tú dices un ejemplo. A ver, danos un ejemplo tú. Vamos, Doris, danos un ejemplo. Todo lo hemos hecho con ejemplos, ¿sabes? ¿No? Todo, todo, todo lo hemos hecho con ejemplitos. Y a mí, acerca de la vacunación que muchos, muchas personas también no se quieren vacunar, ¿no? Ajá. ¿Piensan o sienten temores a que, de gracias a la vacuna, se van a enfermar más? ¿O van a estar más delicados? ¿Piensan los defectos secundarios? ¿Sí, puedes? Exacto, sí. Exacto. Entonces, hay una situación real, ¿no? Hay, la situación real es que hay personas que no quieren vacunarse porque tal vez estén desinformados o tal vez tengan miedo a los efectos secundarios, ¿no? O por las creencias también que tienen, ¿no? Entonces, y el propósito comunicativo será, por ejemplo, que yo tengo que informar a toda la población, ¿no? de que la vacuna es beneficiosa para evitar seguir contagiándonos, ¿no? ¿Ustedes tienen la vacuna? Sí, mi, las tres dosis. Las tres dosis. Sí, mi. Yo tengo cinco, ¿qué les parece? Bien, mi. Ah, son muy bien, mi. No, yo tengo, ¿verdad? No les estoy mintiendo, tengo cinco. Ah, sí. Ya, este, va a salir la cuarta, bueno, ya salió la cuarta doce también, ¿no? A partir de los treinta para abajo. La cuarta doce, ya se puede vacunar. Y la tercera doce de los niños que ya salió. Sí, los niños. Ustedes saben que antes de que nos pongan la vacuna, estuvieron en prueba, ¿no? Ya, y hubo voluntarios. Yo me inscribí para voluntaria y fui calificada como voluntaria. Entonces, como voluntaria me pusieron dos. Ya, entonces, pero no se terminó con la prueba porque ya se moría mucha gente y la aplicaron sin conocer realmente los resultados, ¿no? Los resultados finales, no se llegaron a concluir la, el estudio experimental. No se llegó a concluir. Se cortó porque ya había muchas, muchas personas estaban muriendo, pues, ¿no? Entonces, la empezaron a vacunar con aquellas que tenían mejores, mejores resultados. Por ejemplo, en la prueba que yo estuve, había tres vacunas. La primera era la placebo, o sea, que era agua. La segunda era la de Wuhan, ¿no? Y la tercera era la de Beijing. Yo estuve con la, con la China, ¿no? Entonces, íbamos y, y a mí me aplicaban cualquiera de esas tres, era la, al azar. Entonces, a mí me aplicaron placebo. O sea, me habían puesto agua. No estaba protegida. Entonces, a nosotros nos vacunaron ahí. O sea, antes que empiecen la vacuna, ahí sí ya nos pusieron la de Beijing, ¿no? Que es la que hasta ahí está, la Sinopharm. Con, ya. Y bien, no he tenido ningún problema con esa vacuna. Así es que tranquila. No me ha salido todavía nada. No me ha salido cachitos. No me han salido cosas raras. Cola tampoco. Entonces, estoy tranquila. Así es que, chicas. Esto, ah, bien. Bueno, creo que la sesión de hoy día es hasta aquí, ¿ya? Pero no podemos terminar todavía. Si alguien quiere compartir sobre el texto que han leído, porque veía bastante manitos levantadas. Y ahora, como nos queda este tiempito, pueden compartir con nosotros. Ya, Karina quiere compartir, pues, el texto. A ver, Karina. ¿Quién más? Karina. Y. Mis, 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 mis buenas noches. Disculpa. Yo quería preguntar los trabajos. O sea, que había, que usted dice que había dejado. Y como mi internet estaba fallando, mi celular estaba bien. O sea, se había malugrado. Y no, no me he percatado de los trabajos. Y es para presentar. Si nos dan una, esta oportunidad, mis, para poder presentar. Y eso quería preguntarte, misita. Sí, puedes presentarla, nomás, envíala donde, a quien tenga que enviar. Porque los trabajos no me lo envían a mí. Lo envían a su tutora, ¿no? Entonces. Mi, su número, su número de celular, nos podía enviar en chat, por favor, para anotar. Sí, ya. Por favor, mis, gracias. Ya. Maestra, disculpe, acotando lo que decían mis compañeras, nos pusieron una fecha de entrega, si no me equivoco, que era hasta el día de hoy, hasta el día 31. Y nos dijeron para poder subirlo a plataforma. Pero haciendo las, las revisiones y todo, la plataforma todavía estaba inhabilitada. Entonces, nos dijeron que lo tengamos, ¿no? Ya listo el trabajo y para poder presentárselo. Entonces, ya ven, la plataforma está a favor de ustedes ahorita, ¿no? Entonces, tienen tiempo para que puedan terminar su trabajo y cuando se habilite puedan subir, ¿ya? Porque yo reviso de la plataforma. No me envíen a mi, a mi, a mi WhatsApp o a mi teléfono, no me envíen a mí. Suban a la plataforma, porque ahí ya en conjunto se revisa. ¿Ya? A ver, muy bien. ¿Quién más? Lilia, era la siguiente. Lilia, a ver. Lilia, querías participar. Cuéntanos. Adelante, Lilia. Adelante, Lilia. Tu audio, compañera, tu audio. Lilia, tu audio, se escucha. Se ve prendido, pero no se te escucha. Ajá. Lilia, no se te oye. Sí. Ya, Lilia, para la próxima, Lilia, no se te escucha, ¿ya? Gracias, de todas maneras. A ver, Nalia. Nalia, a ver, adelante, Nalia. Profesora, buenas noches. Disculpe, solamente quería decir que la tarea yo ya la tengo hecha, solo que la plataforma fue alta activarse y por eso no la he puesto. Ah, ya, ya. Entonces, ya lo va a subir. A ver, ¿quién más se levantó la mano? A ver. Nalia. Amelia. Adelante, Amelia. Adelante, Amelia. Adelante, Amelia. Adelante. 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 Blanca Díaz, a ver, Blanca Díaz Blanca Díaz Jenny Mesa Flor Castañeda Simi, buenas noches A ver, comparta con nosotros su... y luego Karen, ¿ya? Luego de Flor, pasa Karen Flor María, a ver, adelante Así brevemente... Simi Sí Del tema de lo que usted nos acaba de explicar, Miss De, no, el texto que leyeron Ah, de los... de... de lingüística, eso es el tema más mismo No, el texto, ¿qué texto les dejé para leer? De la granja, Miss La rebelión de la granja Exacto, la rebelión de la granja A ver, ya, Karen, a ver, Karen, adelante, Karen Buenas noches, Miss Buenas noches, compañeras Buenas noches, Miss Buenas noches, compañeras Sobre el texto que nos dejó para leer es... Se trata de la rebelión de la granja, ¿no? Donde unos animales se rebelaron contra sus dueños, ¿no? Sus amos ¿Por qué? Porque eran tratados mal Y como ellos ya no querían ser tratados mal Se rebelaron contra él Cuando una vez no les dio de comer Se olvidó de ellos un domingo que se emborrachó Y se olvidó de los animales, ¿no? Entonces ellos se rebelaron ese momento Porque ya habían conversado también, ¿no? Que querían rebelarse Porque ya no querían ser maltratados Ni matados por el Señor Por su amo ¿Qué pasó? Se fue Karen Bueno, chicas Maestra Miss, se me fue el internet A veces se nos van No hay problema A mí también algunas veces se me va Así que hoy día estoy Pero así Sí, Miss Bendicita Porque no se me ha ido Sí, Miss Como le decía, ¿no? Así que se rebelaron Y que pusieron sus leyes Sus mandamientos Y al final que todos los Los cerdos eran quienes mandaban Y al final ellos se convirtieron como humanos Que ya usaban hasta ropa Usaban látigos Y ya prácticamente ellos eran los que aprendían más Estudiaban más y aprendieron Mucho más cosas, ¿no? Que los restos de los animales Y al final cambiaron todos sus mandamientos Porque algunos animales no entendían O no podían leer como ellos Hacían lo que querían, ¿no? Cambiaron sus leyes Y al final Al final se convirtieron como unos humanos Eso fue lo que entendí sobre el texto Miss Muy bien Muy bien Muy bien Gracias, Karen Bien Creo que Esa lectura Es muy, muy interesante Analizarla Y como una de las compañeras Hizo como una Una comparación, ¿no? Hizo una comparación Con nuestra realidad actual Es así como cada libro Cada texto que nosotros leemos Siempre nos remite al contexto ¿Ya? Siempre, siempre Por eso dice que nosotros debemos leer siempre ¿Para qué? Para que podamos entender En el contexto donde vivimos Para darle sentido a eso Si no leemos Entonces estamos condenados a creer lo que otros nos dicen ¿Sí? Los textos nos ayudan a nosotros A tomar, ¿no? Una posición Frente a algo ¿No? Entonces Les recomiendo Siempre tener un libro en la mano Para leer ¿Ya? Bien, chicas Y chicos Creo que había estudiado No sé si hay estudiantes varones También Les agradezco la atención prestada El día de hoy Y nos vemos el siguiente jueves A la misma hora A través de este mismo canal Para seguir dialogando Y desarrollando nuestra competencia oral Vengan preparadas para hablar ¿No? Mi hijo se olvide su número Puede poner en chat Si ya le puse A ver, nuevamente voy a poner mi número ¿Ya? 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 Ahí está Y ahí está mi número ¿Ya? Entonces, chicas Que les vaya muy bien A seguir cuidándonos Para volvernos a encontrar La próxima semana Muchas gracias Buenas noches Nos vemos El jueves Disculpe, Veranda Si no sale su número No, no, no A ver, listo 9.50 ¿Ya? ¡Gracias!